¡Hola! ¿Cómo les va? Otra vez bienvenidas a una emisión más de Play Chess Like a Girl. Juegas ajedrez como niña, este espacio donde nos dedicamos a difundir el ajedrez jugado por mujeres. Y en estos días hemos tratado de ver algunas partidas de Vera Menchie, esta jugadora pionera enfrentando varones en el ajedrez a nivel global. Ya lo saben, y si no, ahí están el par de videos, la biografía y la partida de ayer donde Menchie ataca a Sonia Graf. O la partida de antier, Menchie jugando contra María Teresa Mora, una federista cubana. Hoy vamos a ver una partida de Menchie en contra de Edgar Cole, París, 1929. Play Chess Like a Girl es un espacio donde difundimos información del ajedrez jugado por mujeres. Muy poco, muy poco decimos del ajedrez de varones. Sin embargo, hay una noticia que ha vuelto a sacudir el mundo del ajedrez. Ya van varias, la primera en este 2022, que Magnus Carlsen rehúsa jugar el campeonato mundial de ajedrez. Ya lo saben, el torneo de candidatos se lo había anunciado antes y no gana Ligueza Firuza. No me interesa participar. Y efectivamente gana Jan Nepomniachi, el segundo de Ding Liren, el jugador de Rusia y de China. Curiosamente, la final del Spitzee Championship fue así en Flash no contra Fujifan. Rusia contra China se dará este enfrentamiento, aunque ahorita Rusia juega con la comandera de la FIDE. No sabemos hasta cuándo. Y esa iba a ser la final. Llega otra bomba en días pasados. No la comenté aquí, yo lo comenté muy, muy brevemente. Chess.com adquiría Play Magnus Chess24. Y pues hay un revuelo. Lo que era la competencia de Chess.com, pues se acaba siendo absorbida. Eso fue hace un par de semanas. Dijeron que de seis a ocho semanas se iban a decir bastantes cosas. Seguimos a la espera. Y la tercera sucede hoy, hoy mismo. Hace unos momentos, Magnus Carlsen colocó esto en su cuenta de Twitter. Recordemos lo hemos estado diciendo. Se ha estado desarrollando la Copa Seekerfield ya en Estados Unidos. Ocho participantes. Y ayer Magnus Carlsen pierde contra Hans Neyman, este adolescente de 19 años. Bueno, ya no es adolescente. Que lo había derrotado en la Copa de San Luis. Y pues al salir lo derrotó como en la primera o segunda ronda en la Copa FTX Cripto o algo así. Sale Neyman, lo entrevistan y dice eso. Lo del ajedrez ha hablado. Chess speaks itself. Algo así. Fue lo que dijo en inglés. Y después no consiguió ningún punto. Le ganó al campeón del mundo. Y ayer vuelven a jugar. Tiene una partida larga, complicada. Magnus Carlsen no juega bien la apertura. Pierde. Después de muchas jugadas. Hans Neyman le gana dos peones. Algo así recuerdo la partida. No la estuve siguiendo en línea. Y hoy, bueno, fue un duro mazazo para Carlsen. Creo que tiene punto y medio de tres posibles o algo así. O medio punto. No lo recuerdo. No estoy siguiendo tanto esta copa. Pero hoy nos sorprende con este anuncio. Ahí está. Lo acaba de poner. Bueno, lo puso hace rato. Una PM en su cuenta de Twitter. Septiembre 5, 2022. He abandonado el torneo. Siempre he disfrutado jugar en la Copa de San Luis. Y espero volver en el futuro. Y hay un video ahí donde aparece Mourinho. Este entrenador de fútbol. El video es cortísimo. Y solo dice eso. Que si hablo, me voy a meter en más problemas. Pues eso lo acaba de poner Magnus Carlsen. ¿Qué pasa con Carlsen? ¿Cómo está su ánimo? ¿Cómo está? Sí, su ánimo. Y me hace recordar estos asuntos que ocurrieron el año anterior con las competidoras. Pero ahorita no lo recuerdo. Uno fue el mal manejo del estrés de Djokovic. Sí, creo que sí fue él el que arroja la raqueta. Después de que había criticado la gimnasta estadounidense Simon Bales. Creo que era el nombre. Que dijo, no, no puedo competir. Estoy muy estresada. Los nervios están acabando. Prefiero no salir a la competencia. Y fue muy criticada. Y hubo alguna tenista también que estaba recibiendo mucho hate. Y lo mismo, abandonó la competencia. Y hubo un revuelo. Y empezó esta discusión de las condiciones mentales de los deportistas de alto rendimiento. ¿Cómo le hacían para lidiar con tanta presión? Vemos que Djokovic se burla. Se enoja con lo de Simon Bales. Y en una partida donde iba perdiendo. Ya no recuerdo si la perdió o no. Pero lo significativo fue que coge la raqueta. La azota contra el suelo. Grita. Control de las emociones fatal. No sabemos qué ocurrirá con Magnus. En este 2022 fatal. Él decía que estaba animado para llegar a los 2.600. Ayer perdió 6 puntos de rating. O 4. No lo recuerdo. Entonces, de 2.866 o 64. No sé. No recuerdo bien. Baja a 2.860. Si quiere llegar a los 2.900. Que es a sus niveles. Siendo el más alto del mundo. Es difícil. Y hoy nos sorprende con esto. Solo hay especulaciones. Ya veremos de qué va más adelante. Finalmente Carlsen ha sido muy abierto con estas situaciones. Pero pues veremos de qué va el asunto. Es una excepción. Espero que sean muy pocas estas excepciones. De hablar del ajedrez de varones. Que seguramente dará mucho de qué hablar en los próximos días. Hoy tenemos esta partida. La partida, repito, entre Beramendjic y Edgar Cole. Creo que es Edward. Ahí creo que está mal ese texto. Donde cogí la partida. O no sé. Entiendo que es Edward Cole. Y ahí está el jugador. Un jugador de origen belga. Murió muy joven. Tuvo bastantes problemas de salud. De hecho, sufre 3 o 4 operaciones de una hernia péptica. No resistió la última. Y fallece a los 34 años. Estaba por cumplir los 35. Aunque participó en bastantes torneos. En algunos llegó a quedar por arriba de Tartacover. De Rubinstein. Es un buen jugador. Belga. Prematuramente fallecido. Y hoy tenemos aquí en la partida del día. El encuentro entre Cole. Bueno, Cole se recuerda por el sistema de Cole. Aquí lo voy a poner brevemente. Es algo así como E4, E5. C4, E6. Caballo F3. Caballo C6. No, perdón. Este no es el sistema Cole. El sistema Cole sí es con E4. C4, D5. Caballo F3. Caballo F6. Y aquí la idea es jugar E3. Hacer estas estructuras. Colocar el alfil aquí. Después el caballo acá. Y lanzar el peón de E4. Pero sin lanzar el peón C4 hasta C4. Si no, el peón se va a quedar en C3. Este es el sistema de Cole. Algo que nos heredó. Edgar o Edward Cole. Que es ahora quien juega contra Vera Menchik. C4, E6. Caballo C3. Alfil B4. La defensa en Imso India. Una novedad en aquellos lejanos ayeres. París 1929. E3. Alfil por captura. Captura. Y B6. La idea del negro obviamente es hacerse con la casilla F4. Y ahí está. Esta casilla está siendo fiscalizada por estas dos figuras. Caballo F3. Caballo E4. De inmediato. Dama C2. Y F5. El control de la casilla E4. Ha quedado por ahora completamente en manos del negro. Y ahí su idea de apertura. Las primeras ocasiones que se empleaba en la historia. Está la defensa en Imso India. Enroque. Y enroque. Caballo D2. Para colocar F3. Y quitar. Alejar ese caballo. Y de inmediato. Cole. No sabemos por qué es acá la dama tan rápido. Aunque parezca. No es un ataque muy peligroso. Pero de cualquier manera. Pues aprovecha esta situación. Que el caballo en F3. Ha dejado su mejor puesto. F3. Para correr el caballo de ahí. Y lejos de intercambiar. Pues claro. Si queremos atacar. Lo más conveniente. Es no intercambiar piezas. Torre B1. Mirando con rayos X. Este. Alfil de casilla negra. Caballo C6. Se concluye el desarrollo. Y. Vemos. Si hay cierto. Cierto peligro. En esta posición. Una. Dos. Tres piezas. Atacando directamente al rey. O en su entorno. Y además. Estas que se. Estarán acercando. De cualquier manera. Veramente. Que está bien pertrechada. Dama D1. El rey se quita. Para evitar un posible jaque. Y seguramente. Avanzar este peón. De manera ulterior. Y dama. Uno. Ofreciendo el cambio de damas. Cole. Lo rechaza. Ya vimos que rechaza. Un intercambio de piezas. Entonces. Su objetivo es el ataque. Y está bien. Dama G3. Le pone. Los ojitos. A este peón. En C7. Que haría. Un colapso absoluto. D6. Por esa razón. Y al fin. A3. Para lanzar este peón. Librarse del peón doblado. Aquí hay puntos. Torre E8. Precisamente. Para lanzar su peón E. Perdón. C5. Y dama H. 6. Peón débil. Siempre atacar el peón débil. La dama. Regresa. Toma. Alfil por. Aprovechando la clavada. Y que sería muy molesto. Muy incómodo. Tener esta torre. En este lugar. Y caballo D. 5. Está atacando estos dos puntos. Alfil a 3. Y caballo. Regresa. Regresa. C4. Y caballo F4. Alfil F1. Se defiende bien. Menchik. De el ataque. De Cole. Y aquí. Empiezan los errores. Cole pretende. Sorprender a ver a Menchik. Con este aparente sacrificio de pieza. Ya veremos. De qué iba el asunto. Menchik lo toma. Y hace torre D8. Y hace torre D8. Torre A de 8. Y aquí viene. Me hizo recordar a los boxeadores. Sobre todo estos pesos pesados. Que empiezan. Golpes. 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 Y el que tiene la quejada. Más poderosa. Es quien va a resistir los embates del contrario. Y a la postre. Ganar el encuentro. Torre D8. Dama E2. Para proteger su alfil. Y buena jugada. Gol. Captura esta dama. Con la idea de que si viene esta. Aquí hay un jaque. Y la dama está indefensa. Y pues aquí. El triunfo sería obviamente de las figuras negras. O tendrían una posición bastante ventajosa. No ocurre así. Y por eso. Benchik hace alfil C1. No le importa. Bueno. Gol mantiene ahí la torre. Toma. Toma. Y otra vez. Esta sigue indefensa. Por. Ya vimos esta. Este jaquea la descubierta. Benchik hace esta jugada. Para impedir eso. Y Gol. Captura otro peón. Uno. Dos. Tres. Cuatro peones. Contra. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Numeradamente. Hay compensación. De parte del negro. Pero. Ya veremos que. Que no fue. Así. A la postre. Torre D1. Amenaza. Jaque mate. En la octava fila. Ese es el problema. De alejar. Tanto a las. Torres del rey. Llega acá el rey. No había otra manera de impedir el jaque mate. Torre jaque. Jaque. Y llega la torre a la séptima fila. Captura ahí ese peón. Y dama. Dama G5. Se amenaza aquí. Dar jaque mate. Si es que esto captura. Aquí este punto cruje. De una manera. Terrible. Y puede ocasionar el jaque mate. A. A Menchik no le interesa capturar el peón. Y también amenaza. Capturar con la torre. Y llevarse esta dama de trofeo. Cole. Quita el rey. Repito. Yo veo golpes y golpes y golpes. Pues nada. Vera Menchik toma el peón. Y le da otro mazazo. Otro gancho al hígado a Cole. Que no tiene de otra más que aceptar. Y torre. Perdón. Dama captura en F5. El rey tiene que avanzar. Porque si se le ocurriera. Cubrirse con la dama. Es básica esta jugada. Vendría aquí. Y después un jaque acá. Y después el jaque acá. Y pues ya estaría. Por caer derrotada. Entonces viene esta jugada. Torre E6. Otra vez. Viene esta amenaza. Cole dice. Pues va. Va mi resto. Si a Menchik se le ocurre hacer esa. Viene este jaque. Y eventualmente. Vendría el jaque mate. Obviamente. Menchik no captura esa. Sino que hace dama. Capturando en F5. El rey no le queda de otra. Más que venir a H4. Otro jaque. No hay manera de cubrirnos. De este jaque. No podría venir aquí. Porque es nada. Se captura con jaque. Entonces tiene que volver. A H5. Al jaque. Y aquí. Torre H5. Torre E5. Jaque. Esto obliga al negro a cubrirse. Si se alejara el rey. Si digamos. A este jaque. Se metiera aquí. Aquí viene este jaque. Y ya. Sería mortal por necesidad. Entonces. Por eso Cole se protege aquí. Pero aquí viene una jugada fantástica. Dama G4. Otro intercambio de golpes. Y ahí. En la jugada número 40. Edgar Cole. Decide. Edward Cole. Decide entregar la partida. Que restaría aquí. Esta jugada. Jaque. Y si se cae. Si se viene aquí. Vendría jaque mate. Y si se cubriese aquí. Torre. Captura. Viene acá. Captura. Captura. Jaque. Y nos quedamos con una dama. Y un alfil. De ventaja. Ataca. Como verá. Menchik. Una grandísima jugadora de ajedrez. De las mejores que ha dado la historia. Y la primera que compitió a estos niveles. Esto fue en un torneo internacional. París. Donde había bastantes mujeres. Y bastantes varones. Y solo ella. Del género femenino. Una pionera. Sin lugar a dudas. Vera Menchik. Ataca. Como Vera Menchik. Pues hasta aquí esta emisión. Espero que les haya gustado. Seguiremos esperando. ¿Qué pasa con nuestro campeón del mundo? Magnus Carlsen. Ya veremos. Repito. Él no se calla mucho las cosas. Así que pronto. Pronto sabremos qué le sucedió. Gracias a quienes nos han visto. Y nos han escuchado. Estaremos por acá. En la siguiente. Hoy sí me veía muy oscuro. Está bastante nublado allá afuera. No prendí la luz. Por lo demás. Gracias. Lo importante era la partida. Y estaremos acá en la próxima. Hasta entonces.